Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Leti y hoy para los consejos de la jefa, pues les voy a platicar de la noticia que dio mi hijo Eduardo, que voy a ser abuela por séptima vez y pues eso me llena de alegría. Y recuerdo cómo fue cuando me dieron la noticia del primer nieto. Mi primer nieto, pues va a cumplir ya 18 años, es el hijo de mi hijo Luis. Cómo él llegó un poco chiviado, como tímido y nos empezó a decir, ah, ¿qué creen, qué creen? Ya voy a ser papá. Y lo vi así como muy chiviado porque mi hijo es un poco tímido, ¿no? Bueno, antes era más tímido, ahora ya no tanto. Y nos empezó a decir que iba a ser papá y nosotros nos quedamos, oh, pues qué bueno, qué bueno hijo, que pues ya. Como dice mi esposo siempre, ya vas a sentar cabeza. Él todavía no terminaba su carrera, el amor o la tentación o no sé qué. Un hijo siempre es una bendición de Dios. Me acuerdo que dijo mi esposo, pero no me vas a dejar la carrera, aunque ya tienes ese compromiso, pero tú vas a terminarme esa carrera. Y se queda él así como pensativo y dice, no, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Y pues sí se me dio gusto sobre todo por él. Yo no pensé en que ya iba a ser abuela y que me iban a decir abuela. En eso no pensé. ¿Pero a ti no te dicen abuelita, va? Ah, no, a mí no me dicen abuelita. Hay una tradición en el pueblo, casi a las abuelitas se les dice mamá. Por ejemplo, yo a mi abuelita, pues siempre le decíamos mamá Lupe. A mi bisabuela le decíamos mi cuca. Y así le decía mi mamá, mi cuca o mamá cuca. Y a mi mamá también le dijo a mis hijos, ay hijos, a mí no me digan abuela, díganme mamá Carmen. Y así le dice el mamá Carmen, si ustedes lo han visto en los videos, siempre dicen mi mamá Carmen. Por parte de mi esposo, pues sí, sí tienen esa costumbre de decirle abuela. Recuerdo que me dice mi nieto cuando ya hablaba, abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices abuela? Dice, pues es que mi mamá dijo que eres mi abuela. Y le digo, ah, bueno, sí, sí, soy tu abuela. Pero dime mamá Leti. Yo decía, ay, ojalá sea niña ahora sí, ¿verdad? Porque pues yo tengo puros hijos. Y cuando ya me dicen que estaban esperando, dije, ay, ojalá ahora sí sea niña. Me dio mucho gusto también de que tuviera, pues, el segundo hijo. Más gusto me dio cuando nació y que fue una niña. Ay, ahora sí vamos a tener una niñita en la familia. Valentina, hijo, le lleva a cumplir 15. Pero pues el gusto luego se me fue. Pues se fue mi hijo de aquí de la ciudad, primero a Guadalajara y después a San Luis Potosí. Bueno, ahí, Tomás, ya tengo mis tres nietas. Los primeros tres hijos que he tenido siempre tienen niño y luego niña. A ver, yallito, a ver qué sorpresa nos da. Si es primero niño y después niña o no sé. Pues lo que Dios quiera, ¿verdad? Con que venga bien, que sea lo que quiera. Ningún nieto tiene los ojos de papá. No ha hueleado con los ojos medios verdes, medios verdes. Y mi esposo, pues, los sacó del abuelo. Él la hueleó. Sus ojos son así de color verde porque su abuelo así los tenía. Queremos que un nieto, pues, igual algo le herede al abuelo. Tú, si tuvieras ahorita enfrente a Eduardo, ¿qué le dirías? Pues que me da mucho gusto, que vaya a ser papá, que lo disfrute lo más que pueda, lo tenga a su lado. Que trate de convivir mucho con él. Lo mejor que puede uno hacer es disfrutarlos cuando están niños. Y el mismo gusto me va a dar a mí también cuando Miguelito me diga que ya va a ser papá. O que Octavio me diga, también voy a sentir mucho gusto. Bueno, pues, espero les guste este video para que lo compartan y le den un like. Y, pues, también le quiero decir a mi hijo que cuando vea este video, pues, sepa que lo quiero mucho. Échale ganas, hijo. Y muchas felicidades de nuevo. Y Dios te bendice. Pues, estos son los consejos de la jefa. Me despido de ustedes. Y mi nombre es Leti. Y nos vemos en el próximo video. Hola, amigos y amigas. Ya estamos aquí para elegir a los cinco ganadores de la sábila que les voy a regalar. La sábila chiquita. Estamos aquí para, en una página donde nos va a ayudar a elegir los comentarios aleatoriamente. Cargar. Mira, ahí dice, ahí está tu video. Título de video tiene 98 comentarios. Número de premios, 1. Número de suplentes, 4. Elegir ganador. Resultados del sorteo. Ahí están. Dice, Catalina Armendariz. Si hago un video o un en vivo cuando usted esté plantando o nos diga cómo era para hacerle preguntas en el momento. Nos dice el en vivo. Gracias. Ya perdió Catalina. Luego está Alma Cecilia López. Dice, hola, doña Leti. Yo quiero una sábila. Puedo ir por ella cuando usted me diga. Ojalá y yo gane. Alma Cecilia López Islas. La primera ganadora. Órale. Segundo. Dice Norma Sánchez. Yo voy a su negocio. Por ella no tengo problema. Regálamelo a mí. Segunda ganadora. Norma Sánchez. A ver, luego dice. Consuelo Hernández. Consuelo Hernández y Connect Your Head a todo color. Perdieron. Así que tenemos dos ganadoras. Le podemos sortear de nuevo. Elegir ganador. Y dice. Rosario Gutiérrez. Rosario Gutiérrez ya perdió. Que ya perdió. Cómo planta sus chilitos. Bendiciones. Yo quiero una sábila. Pero no dice si puede ir por ella. Mira, Lluvia Azul. Tercera ganadora. Lluvia Azul. Yo quiero y puedo ir por ella. Vivo en Tlalpan. Cuarto ganador. Dice. Aquí está. Sara López Chalico. Doña Leti. Buen día. Yo quiero una sábila. Y si lo puede cambiar por un chilito. Puede ir con gusto. Recogerla. Dios la bendiga por su huerto. Felicidades. Sara López Chalico. Que se la puedes cambiar por un chilito. Ah, ya están secándose. Mejor luego siembro más y les regalo uno. Órale. Y la última ganadora es Herrera Álvarez Sandra. Que dice. Me encantó el video. Yo quiero participar para ganar la sábila. Con gusto puedo ir por ella. Herrera Álvarez Sandra. Miren, aquí tenemos un ganador extra. Dice. Yo soy Migue. Hola, Doña Leti. Yo quiero una sábila. Y puedo ir por ella. Cuando usted me diga. Órale. Gané, jefa. Órale. Un extra. Bueno, pues recuerden que la regla del sorteo era donde ustedes pusieran que dijera. Yo quiero una y puedo ir por ella. Y entonces a esos son los que ganaron. Ahora que tenga más hijitos, si gustan, yo les regalo otra. Los ganadores son Alma Cecilia López Islas, Norma Sánchez, Lluvia Azul, Sara López Chalico, Herrera Álvarez Sandra. Las ganadoras, por favor, escríbanme en mi Instagram. Y para ponernos de acuerdo, ¿qué día pueden venir por la sábila? Pues eso fue todo. Muchas gracias por participar. Y recuerden, ahora que tengan más hijitos mis ávila, con gusto les regalamos un hijito. Adiós. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa CC por Antarctica Films Argentina